Ay, hombre, lo bueno que ya acabé Ya me voy, que me pido un ray Ay, una camioneta ¡Nembe! Déjame asiento ¿Y esto? ¿Y si es como una caguama maravillosa y le froto? Eh, le voy a frotar ¡Ay! ¿Quién me liberó? Ahora, por haberme liberado Te voy a conceder un deseo ¿Un deseo? No más uno Ya sé Quiero quitarme esta cara, ya no quiero estar guapo ¿Qué? ¡No! Eso no se puede Está fuera de mis poderes Pídeme otro Bueno, pues entonces el otro Ya no quiero trabajar nunca Es que me canso mucho Si tú nunca has trabajado Y apenas estás en capacitación ¡Ja, ja, ja! Pídeme uno bueno ¡Ja, ja, ja! Ya sé No quiero volver a caminar nunca más Y quiero dormir calientito Eso sí Eso está muy fácil para mí ¡Qué hermosa! ¡Ay, gracias! No, tú no ¡La camioneta! Ten, tú manejas ¿Para que las trenes? ¡Ahora sí! Ya no voy a caminar Y tampoco vas a pasar frío, mi amor Sí, pues trae buena calefacción ¡Bájate! Aunque en esa sí se equivocó el genio Eso malo ¡Bájate! ¡Bájate!